Soy el que buscas Soy el que buscas Soy el juez del infierno Más poderoso ¿Te atreves a imitar a un juez del infierno? ¡A luchar! ¡Ríndete! ¡A tu gracia! ¡A tu gracia! ¡Es suficiente! ¡A tu gracia! ¡No te vas a liberar! ¡Eso es todo! ¡Estoy salvado aquí! ¡A tu gracia! ¡A tu gracia! ¡A tu gracia! ¡Gairán! ¡Entreste! ¡A tu gracia! ¡A tu gracia! Danza hasta tu condena Ahora arriba, eres mi pequeña marioneta Voy a destruirte ¡Knockout! ¡Muérete! ¡Ganador! ¡Idiota! El infierno te juzgará Puede que me haya confiado demasiado Soy el que buscas ¡Al abismo contigo! Esperaba enfrentarme a ti No me caes bien ¡A luchar! ¡Se acabó! ¡Imperdonable! ¡Incrita! ¡No te vas a librar! Lo siento ¡Qué tengo! Pero mi oído no es tan refinado como para apreciar tu música ¡Imperdonable! ¡Imperdonable! Se acercará ¡Nastigo! ¡Tu fuego! ¡Mario! ¡Meta Cosmo! No! ¡Es suficientemente! ¡Mario! ¡Meta Cosmo! ¡Te maldese eras tan insistente! ¡No me hagas ahí! ¡Adiós! ¡Ríndate! Sanificarás tu sangre en nombre de Satanás ¡Cácerá mi altura! ¡En tres segundos! ¡Tres segundos! ¡Castigo! ¡Tu fuego! ¡Lanza hasta tu condena! ¡Ahora arriba! ¡Eres mi pequeña marioneta! ¡Voy a destruirte! ¡No caos! ¡Muérete! ¡Ganador! ¿Qué sientes al ser mi marioneta? Supongo que eso es todo.